Y hoy estaremos creando o montando esta corona, que es una corona decorativa para un cuarto de un bebé. Estaremos utilizando lo que ya hemos hecho en los pasos a pasos anteriores. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Unas tijeras, una aguja y yo voy a utilizar este tipo de cordón, que es un cordón que se usa como para joyería. Es bastante parecido a cordón de pescar. No sé de otra manera cómo explicarlo. Es un cordón bastante flexible, que estira un poco y es transparente. Si no tienen este tipo de cordón, pueden utilizar el color de lana que utilizaron para cubrir su corona. Y ahora vamos a comenzar. Ahora, para comenzar, vamos a tomar el nombre que habíamos tejido en uno de los otros pasos a paso. Y vamos a ponerlo en la posición que deseamos en la corona. Ahora, si recuerdan, la corona que nosotros cubrimos, la que yo utilicé es una corona de foam. O sea que nos va a permitir introducir el pen de un lado a otro. Ahora, yo voy a poner, nos vamos a recordar que tenemos este centro. Y cuando yo pongo el nombre, a mí me gusta poner la última letra con la primera letra que me quede paralela. De esta manera. Ahora, yo voy a empezar a poner mis pens, porque eso va a sujetar mis letras, para cuando yo esté preparada en coserlas. Así, si tenemos que moverlo, lo podemos hacer. Y recuerden, sus letras son flexibles, que si por alguna razón se le han doblado un poco, las puede volver a amoldar. Y aquí para mí, el nombre está perfecto. Como podemos ver ahí. Yo tengo el nombre céntrico, que las últimas dos letras están paralelas. Y también tengo esta parte que me quedó en el centro. Ahora, yo voy a tomar mi conejita. Le voy a cerrar el traje que se le abrió. Si han hecho la conejita, eso es lo que van a utilizar para la corona. O cualquier otro amigurumi que tengan hecho. Ahora, yo quiero, si recuerdan y vieron el paso a paso de la conejita. Yo dije que yo tenía una razón, porque puse las piernas flexibles. Y esta es la razón, porque las puse de esta manera flexibles. Porque yo quiero que mi conejita, si lo pueden ver aquí, esté sentada. De esta manera. Quiero una piernita alzada y quiero otra piernita hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi conejita esté de una posición relajada. Y para mí, esta posición está perfecta. Ahora, yo voy a tomar y también lo que voy a hacer en este caso, es que voy a poner mi pen donde quiero que vaya la pierna. Pero no voy a amarrar la pierna. Lo puse aquí, porque aquí es que voy a amarrar una pierna. Si lo alzo nuevamente, esta pierna quiero que vaya de esa manera. Así que yo voy a poner otro pen aquí. Y yo lo que estoy haciendo es que estoy marcando por donde yo voy a pasar mi hilo con mi aguja. Si lo notan, aquí. Ahora, voy a tomar otro, donde voy a amarrar la cabeza, que sería aquí. Y ahora puedo sacar mi coneja o mi conejito. Y ya yo sé dónde la voy a amarrar. Lo que pasa es que si lo amarra sin haberlo marcado, se va a ser más difícil si tienes que deshacer. Y por eso, yo lo hago de esta manera. Aparte de la coneja, yo tengo dos globos. Y esos dos globos, yo quiero que me queden aquí. Voy a hacer lo mismo. Esta la voy a amarrar. Y necesito hacerlo de esta manera, porque necesito que mi cordón de mis globos me queden bastante estirados. De esta manera. Y porque los necesito de esta manera, necesito dejar los globos puestos. Ahora, si vuelvo otra vez con mi coneja, si lo ven aquí. Ahora tengo una idea de cómo mi conejita va a sujetar esos globos. Espero que se entienda bien lo que estoy queriendo decir. De esta manera. ¿Ok? Yo voy a seguir apretando, posicionando. Quería enseñarle cómo lo hago. Y entonces vamos a regresar para empezar a coserlo en posición. Ahora, lo primero que voy a hacer es que voy a tomar el cordón y lo voy a hacer doble. Eso quiere decir que voy a poner los dos extremos de esta manera. Ojalá se pueda ver bien porque es que el cordón es transparente. Y de doble es que lo voy a enhebrar con la aguja. Esto lo que le da es más fortaleza. Porque mi cordón es finito. Entonces. Cuando ya uno lo tiene enhebrado. Yo voy a hacer un nudo en la parte, en el extremo. Para amarrarlo. ¿Ok? Recuerden, yo les expliqué que este cordón es flexible, estira. Ahora. Voy a tomar mi aguja. Y yo voy a introducir la aguja por la parte de atrás. De atrás. De mi corona. No por la parte del frente. Porque tenemos este extremo que después, más adelante, vamos a cortar. Así que déjame mover eso para que lo puedan ver bien. Voy a introducir mi aguja por la parte de atrás. Y voy a buscar por donde haya. Si lo pueden ver aquí. Un punto. ¿Ok? Se lo voy a introducir. Y lo voy a sacar. Bastante cerca de donde tengo ese pin. No sé si puedan oír el ruido que hace. Pero ese es el ruido que hace el foam. Ahora. Como pueden ver aquí, he sacado la aguja. Ahora voy a halar suavemente. Suavemente. Porque mi cordón es bastante largo. Y no queremos que se enrede. Y de esta parte recuerden. No se preocupen porque la vamos a cortar. Lo que queremos sí es que pase todo el cable. ¿Ok? Aquí. Perfecto. Ahora. Voy a tomar el hilo nuevamente con la aguja. Y lo voy a pasar por otro punto. Si lo pueden ver aquí. ¿Ok? Y lo voy a traspasar por la parte de atrás. Eso no lo puedo utilizar. Pero si se le hace difícil traspasarlo como a mí. Pueden utilizar algo para darle ese pequeño empuje. Y lo voy a sacar. Por otro punto. Sacándolo por puntos. Evita que se nos arruine el trabajo. De. Que hicimos para tapar la corona. Y vamos a jalar suavemente. Y si les pasa esto. Hagan hacia arriba. Y vuelven. Y vuelven a halar. Y se va acomodando poco a poco. Yo lo estoy haciendo cuidadosamente para que no se me parta el hilo. Y se va acomodando. Ok. Perfecto. Ahora. Si notan. Quiero enseñarles por qué. A mí me gusta amarrar esto con. Y lo transparente. Aquí está el punto que acabo de hacer. Y como pueden ver. No se ve absolutamente nada. Y mi letra está completamente pegada. ¿Ven? Así que. Eso es lo que queremos. Ahora. Esto lo vamos a continuar. Para cada letra. Ahora yo voy a. Introducir la aguja. Voy a halar esto un poco. Voy a introducir la aguja. Voy a introducir la aguja. Por un punto de al lado. Si lo pueden ver aquí. Para pegar esta parte que tengo aquí. Y como el hilo es transparente. No se va a ver. Y también. La corona debajo es foam. Así que no. Lo puedes. Si lo tienes que. Introducir de una manera. No recta. Lo puedes hacer también. Ahora si ven. Salió. De casualidad. Por un punto. Lo voy a introducir. Para que salga por un punto. De la letra. Y recuerden. Cuidado. Porque tienen. También. El alambre. Que está. Dentro. De nuestro. De nuestra letra. Voy a sacar un poco. Porque siento. El alambre. Aquí. Ven. Por otro punto. Y alo. Y en realidad. Esto es lo que vamos a hacer. Para el nombre. Completo. Vamos a ir cosiendo. Lo poco a poco. Bastante parecido. Cuando cosemos. Alguna pieza. Les quiero enseñar. En la parte de atrás. Para que puedan ver. Que no. Se va a ver. Porque el hilo. Es transparente. Y como pueden ver. No se ve. Para nada. Ok. Yo voy a continuar. Cosiendo las letras. Dejarlas pegaditas. Y entonces. Ya cuando las tenga cosidas. Entonces. Regresamos. Ahora ya he pegado. Hasta. La letra H. Como pueden ver aquí. Lo tengo en la parte. De atrás. Voy a portear la corona. Porque. Ya. Eh. Voy a amarrarlo. Voy a amarrarlo. Para amarrarlo. Recuerden. Que. Yo estoy utilizando. Los puntos. Que tengo. En mi cubierta de corona. Si lo pueden ver aquí. Yo voy a introducir mi aguja. Y lo voy a sacar por otro punto. Voy a alar suavemente. Y. Déjenme. Aquí. Y entonces. Voy a comenzar a hacer un nudo. Voy a repetir. Un nudo. De esta manera. Voy a dejar. Bastante. Cuando corte ahora. Si lo pueden ver ahí. Y discúlpenme. Es que. Honestamente. Es transparente. Estoy tratando. De que se vea. Lo mejor posible. Voy a cortar. Bastante largo. Y recuerden. Esto es como plástico. Y tienen que tener. Mucho cuidado. Porque yo voy a utilizar. Un encendedor. Voy a cortar un poco más. Así. Para poder. Voy a cortar. Esta parte. Derretirla. Tienen que tener mucho cuidado. Un poco más. Mucho cuidado. Haciendo esto. Y así. Y así para que me quede. Cerrada. Si lo pueden ver. Aquí. Ahora yo voy a permitir. Que eso se. Está frío. Y voy a tomar. Este mismo cordón. Que tenemos aquí. Y solamente lo voy a esconder. Voy a buscar un. Gancho. Se me hace más fácil. Y así. Aquí. Y como pueden ver. No se ve. Ahora con el comienzo. Voy a hacer. Exactamente. Lo mismo. Y así. Y así. Y así. Y así. Y así. Y así. Voy a dejar que. Se enfríe. Y entonces. Lo escondo. De igual manera. Ahora. Ahora vamos a proseguir. Con la parte. De. Poner nuestra conejita. Y si recuerdan. Yo había puesto ya. Donde. La iba a poner. En posición. Ahora. Para la coneja. Va a ser. Un poco. Diferente. Porque. Yo quiero. Si por alguna razón. La bebé. Que va a recibir. Este regalo. Cuando esté más grande. Quiera sacar. La. El conejito. Lo pueda hacer. Así que voy a tomar más. Del hilo. Vamos a cortar. Lo vamos a hacer doble. Como habíamos hecho. Para el nombre. Y. 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 Lo amarramos. Y. A la conejita. Nada más. Le vamos a hacer unas puntadas. ¿A qué me refiero con puntada? Yo voy a introducir mi aguja. Por la parte de atrás. Nuevamente. Que salga. Por donde tengo. El pen puesto. Como lo pueden ver ahí. Lo voy a alar. Suavemente. Voy a tomar la parte. De atrás. De la coneja. De la cabeza. Y voy a introducir la aguja. Solamente. Déjeme ponerla otra vez. En posición aquí. Solamente. Una puntadita atrás. Voy a. Introducir. En un punto. Voy a sacar la aguja. Por arriba. Y voy a alar. Ok. Eso es una puntadita. Como pueden ver aquí. Así. Si lo quieren sacar. Se les hace fácil. Ahora voy a introducirlo. Por la parte. De. Adentro de él. La corona. Déjenme utilizar. Esto nuevamente. Ahí. Y voy a alar. Suavemente. Y como pueden ver. Es nada más. Una puntadita. Ok. Quieren estar bien pendiente. Eso. Nada más. Una puntadita. Quiero ver que esté bien. En posición. Ok. Y entonces. Voy a voltear mi corona. Voy a introducir por punto. Y esto es para que llegue. A donde comenzamos. Y poder hacerle un nudo. Ok. Ya ha llegado. Voy a hacer un doble nudo. Voy a cortar. Voy a apretar eso mejor. Y vamos a quemar. Ok. Ok. Y voy a dejar. Que se seque. Después que se seque. Lo escondo nuevamente. Por la corona. Y en realidad. Así es que vamos a pegar. Nuestra conejita. Ok. No se ve pegada. No se nota para nada. Y vamos a darle. Una puntadita. Yo le voy a dar. Una puntadita. En la parte de atrás. Aquí. Sin el traje. O sea. Que voy a alzar el traje. Le voy a dar la puntada. Aquí. Y después. La puntada. En la pierna. Y entonces. Ya tenemos. Nuestra coneja. Cuando ya yo tenga. Esa parte hecha. Entonces. Regresamos. Ahora. Para los globitos. Ya yo he puesto. Un globito en la mano. Pero les voy a enseñar. Cómo. Es que lo vas a pegar. A la mano. A la mano de la conejita. Vas a tomar el hilo. Con tu aguja. Y es bastante. Bastante simple. Yo voy a cortar un poco. De aquí. Y lo que voy a hacer. Es que lo voy a introducir. En el centro. De la manita. Y lo voy a sacar. Por un punto. Que no se vea. En la parte. De al frente. De esta manera. Si lo pueden ver ahí. Y queda. Completamente. Directito. Ahora lo que voy a hacer es. Ya que lo deseo. En esa posición. Voy a mover. Este para el lado. Que es que está bastante largo. Y ya. Y lo voy a sacar. Por algún punto de atrás. Del brazo. Y lo escondo. Y eso en realidad. Es todo. Ahora yo. Ahora yo tomo. Ese hilo que saqué. Por la parte de atrás. Si lo pueden ver ahí. Y lo amarro. Y lo mismo. Haré. Con el rosa. Lo saco por un punto de atrás. Lo amarro. Y entonces. Lo escondo. Más nada. Ahora para los dos globitos. Haremos lo mismo. Que hemos hecho. Para la muñeca. Yo le voy a dar. Nada más. Una puntada. Y una puntada. Y ya hemos terminado. Y ya aquí. Hemos terminado. Nuestra corona. Como pueden ver. Los globitos. Ya están pegados. Y tenemos nuestra. Conejita. Bien relajada. Con el nombre. Que habíamos hecho. En otros pasos a paso. Espero que les haya gustado. El paso a paso. Déjenme saber. En los comentarios. Si tienen alguna pregunta. O se lo intentaron. Y recuerden. Si no la han hecho todavía. Se pueden suscribir al canal. Y darle a la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Y gracias. Gracias. Gracias.